Slavka, bienvenida, Pía. ¿Cómo te va? ¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo te va, Horacio? No tenías ganas de vestirte, nena. Pero qué arriba, qué optimismo, qué positivismo que hay en ese lugar. Arriba. Actitud, Horacio. Actitud entre todos. Escuchame. Oigas que nunca hay que aguantar. Hay que ser fuerte. Hay que resistir, hay que ser resiliente. Con los metálicos. Totalmente resiliente. Les quiero decir una cosa. Es la primera vez que estoy en la jaula. ¡Bravo! Es verdad, ya era hora. La cuarentena está permitiendo estas cosas. Está más prohibida por Linda, mi amor. Y ahora se los quiero decir, la verdad que todas las veces que me invitaron nunca podía. Por un motivo u otro no podía ir. Así que bueno, ahora en cuarentena estoy con ustedes, chicos. No tenías escapatoria. Era sí o sí. Primero, a ver, mostré un poquito el look. Porque está bueno. Lo que se ve arriba está bueno. Es un metalizado. ¿Podés mostrar el look en este momento? ¿Sí o te complicamos? Sí, se ve. Miren. Sí. Ahí. Qué lindo. Esto es la última colección de Prune, ¿eh? Lo que Prune presentó en el BAS. Qué lindo, pía. Cómodo aparte. Muy lindo. Ese blusón. Me puse para ustedes. Imagínense que ahora en cuarentena no estoy así, toda contada. ¿Cómo estás en cuarentena? No, no la hagas eso. Estábamos analizando el caso Amalia Granata y el reclamo que le está haciendo su pareja porque dice que Amalia ha abrazado una bata que le regaló su madre prácticamente el mismo día que Alberto Fernández decretó la cuarentena y no se ha separado de ella. No, 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 no. Esa bata, chao. ¿A dónde, chao? La saco. Estando en cuarentena para mí. O no, una siempre el estilo, la onda, ¿no? La presencia la tiene que más o menos manejar. O sea, la yavineta, esa remera que está rota, el agujero. No, porque ya te pone en ese modo, en esa frecuencia de pachorra, de jadez que no da. Tanchada. No te digo que estés con los brillos, ¿no? Ok. Pero es un poquito. Pero cierto arreglo, digamos, cierta producción. Perfecto. Cierto arreglo, sí. Muy bien. Voy a hacerte una pregunta que va a ser un clásico, que es la pregunta, Karina Masoco. ¿Cómo llevas la cuarentena? Soy una montaña rusa, Horacio. ¿En serio? ¿Por qué? Porque, contame, descrime tu cuarentena. Cada uno la lleva como puede o como quiere, dale. A ver, en términos generales, muy bien, muy bien. Me focalizo mucho y pongo mucho la energía en el hoy, aquí y ahora. Porque si pienso, viste, que por ahí nos queda todavía un mes más o 15 días más, bueno, exploto por el aire. Entonces trato de hoy. Y quieras o no, es como que eso me reayuda. Porque, bueno, hoy, ¿qué hago? Bueno, cocino, trabajo con los chicos, limpio, ¿entendés? Y entreno. Entonces eso me ayuda un montón. Pero, bueno, después del encierro, obviamente que me doy cuenta con las emociones que lo siento, ¿no? Y es, repasando un poco lo que estás contando, entonces, entrenás, cocinas. Sí, entreno todos los días, cinco veces por semana. En realidad, cinco veces a la semana entreno. Cocinas. Cocino un montón. ¿Hacés deporte? Sí. Bueno, entreno ahí. Claro. ¿Y el sexo cómo viene? ¿Qué? ¿Cómo viene el sexo, Pia? Una que entretiene, una que entretiene. Ah, acompañada o solita. Bueno, no hace falta entrar en tantos detalles, ¿no? Yo creo que sos gauchita vos. ¿Le hizo caso al presidente, Marian? ¿Qué? Yo creo que sos gauchita porque conozco a la gente como vos, que son así activos. Te debes entretener de las dos maneras y muy bien. No voy a entrar en detalles, pero bueno, estoy bien. Ahí me confirmo, me lo confirmo. Está bien. Sí, estoy bien. Está bien. ¿Vos estás acá? Está bien, no sé ustedes cómo están, a ver. No, estamos perfectamente bien. Las preguntas salen de acá para allá y lo que queremos obtener son respuestas de allá para acá. No, igual le contesto que no le estoy dando agua. Ah, pero qué piola. No, no, igual te contesto. Si querés preguntar, armate un programa y pregunta, Pia. Ahí dice que Rampola le preguntó. ¿Rampola qué? Estuve haciendo un vivo con Alesa Rampola y me contaba que hay un montón de maquinitas. Oh, cantidad. Maquinitas. Venga, las que ya conocen. Maquinitas o chiches o yo? Yo estoy regando mi jardín yo mismo, te cuento. Maquinitas. Maquinitas para las mujeres, con toda una máquina que yo no conocía. La verdad que no la conocía. Pero te veo entusiasmada. Sí, está contenta. Igual hoy todo se resuelve con... ¿Cómo que dice? Con delivery. O sea... Con globos, con motos. No la conocía. ¿Eh? Hoy una moto te alcanza cualquier cosa, ¿eh? ¿Un globo decís? Sí. ¿Sí que llamás al globo? ¿Llamás al globo que te traiga? ¿Te imaginas? Bueno, yo tengo un amigo en el campo, Martín Díaz, que está enamorado de ella. Y en esta cuarentena no hace más que recordármelo, recordárselo y recordarla a ella. Y bueno... ¡Qué fuerte lo que estás contando! Es un poco fuerte lo que estás contando. Uno se me gusta lo que me gusta con esto, ¿viste? Como que... Y yo, de hecho, Pia... ¿Vos sabés qué? De hecho, a los entretenimientos yo le pongo nombre. Está Carlos, está Zulema, Antonio... Cada uno de los chiches tiene nombre en casa. ¡Ah, mirá! De los chiches. De los chiches. No del momento. No, de los chiches. Fadi, ¿sabe todo eso? Bueno, está que cada uno se le ingenia a su manera. Obvio. Hay que ser creativo. ¿Vos estás atravesando la cuarentena de esta forma creativa? ¿De convivir con tu ex? ¿O eso ha culminado? No, no, no. Continuamos, continuamos. Sí, sí. Ah, lo Cirulnik. El reality Cirulnik. No, el reality Cirulnik culminó. ¿Ah, sí? Sí, por eso le preguntaba. Estaba en duda. Sí, 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 sí. ¿Y cómo es esto? No, pero acá no estamos en la reality, ¿eh? Acá no estamos en la reality. Para nada, reality. Y escuchame una cosa. ¿Y cómo es esto? Porque es bien de una tira argentina, podría ser de Suar, conviviendo con mi ex. ¿Cómo es conviviendo con mi ex? Muy título. Bueno, bien, bien. Por ahora, la verdad que nos llevamos muy bien. Siempre nos llevamos muy bien. Nuestra convivencia siempre fue muy buena. Estando juntos o no, como ahora, siempre fue muy buena. Entonces, en ese sentido, no tenemos conflicto. Al revés. Mariano nos anima a preguntarte si... Por eso tomamos esta decisión, ¿no? También. La podemos llevar a cabo. Si no, es inviable. Pía, entonces, tal vez ese permitido que te tiene tan contenta y tan rozagante y tan regada tiene que ver con Paul. ¿Tan regada? Sí. ¿Regada? Sí. Y cuando vos regás las platas en el jardín, ¿cómo se ponen, pía? Divina. Rozagante. Así te ves vos, mi amor. Bueno, pero ahí te agradezco con orden de mente. Bueno, pero como te decía al principio, o sea, uno puede ser muy creativo y se puede entretener de un montón de otras formas también. No necesariamente uno necesita al otro. Por eso les hacía referencia a lo que estuve hablando con Alessandra, que hay las maquinitas y que no sé qué. Le habló el mundo y le dije, wow, wow. Un nuevo mundo. Un descubrimiento. El nuevo de Colón es el nuevo descubrimiento. A mí me gusta en tiempos de cuarentena que las chicas blanqueen con naturalidad y con frescura la relación con objetos de deseo, con chiches, con... Me parece muy bien. Ay, pero re. Pero a mí eso es cuarentena o no cuarentena, o sea, a ver. El chiche siempre. ¿De qué vamos a andar? Escondiendo, o sea, no te digo entrar en detalles, cómo, cuándo, con qué frecuencia. No, 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 no. Podríamos entrar en detalles también. Para el amigo de Fabián, que está en el campo en este momento, pegándose con un yunque en la cabeza. Eso, a ver, es peligrosa la cuarentena, porque uno se supone hablar así, ¿no? Está tan encerrado que empieza a ventilar un montón de cosas que decís, wow. O sea, hay que poner un freno. Sí, quédate tranquila que esto no está saliendo al aire. Yo te aviso cuando empezamos a grabar, quédate tranquila. Pía, y vos que sos tan lúdica con la ropa. O sea, jugaste, te has puesto hasta por ahí un vestido, por ahí con dos copas más, por ahí te pusiste un vestido de noche. Legal, claro. No, porque una modelo tiene permisos, tiene herramientas, tiene colgada en su guardarropa, tal vez un montón de cosas que otras chicas no tienen, ¿entendés? Me imagino que te estás refiriendo al momento íntimo. No, pero si querés seguir hablando de eso, dale. ¿Esa es la jaula de la moda o la jaula del sexo? No, no, más o menos. Si queríamos preguntar por otra cosa y vos vas derecho a ese tema, prácticamente estás transformando el contenido de este programa. Pero preguntarle, ¿se pone encaje o algodón? Es importante. ¿Encaje o algodón, pía? Depende, me gustan los dos. ¿Y en esta cuarentena qué es lo que más estás usando a la noche? Algodón. Algodón, algodón. Más romántica, más araquei. Está bien. Escuchame una cosa, pía. ¿Por qué araquei? No necesariamente araquei. Bueno, a mí el encaje me pone ardo. Ardiente. Bueno, está bien, pero puede ser un algodón blanco o negro, neutro y va perfecto. No te olvides que hizo Karo Cuore muchos años, sabe de qué habla. Sí, ya sé, pero igual la imagen indeleble tuya de encaje que te arde un poco me duele. Pía, tengo un desafío. Tengo 30 segundos. 30 segundos te damos para que busques tres objetos. Vamos a aclararlo bien porque podés traer cualquier cosa. Tres prendas. Lo que quieras, lo que quieras. O lo que vos quieras. La idea es tres prendas, tres básicos, algo que te guste, algo que tenga una historia. Pero trae las tres cosas que a vos tengas ganas de mostrar en este momento. Lo que te entre en la mano, nena, trae lo que te tengas en la mano. Tenés 30 segundos y ya volvemos con vos, dale. Empieza a correr el tiempo ya. Y si vos querés vender tus joyos, alajas, relojes y brillantes, joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 3.000 pesos el gramo de oro. Joyería Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Muchas gracias, Mirta, y el beso y el cariño de siempre para vos, Mirta, y para la familia. Nuestra corona es de ella, nuestra corona es de Mirta. Obviamente. Bueno, ¿está lista ya, Pía? ¿Pía, estás lista? Sí, estoy lista. Mirá, se acaloró. Se acaloró. Se acaloró rápidamente. Bueno, que ustedes no, chicos, que son fríos, les corre agua. No, amor, profesionalas. Mirá, con la conversación que tuvimos, acá hay gente que ni se le movió un pelo. Pero, escúchame, ¿qué dijiste? ¿Cuáles son las tres prendas y por qué? Tres imposibles. Traje varias. Ah, bien. Viste, ¿qué te dije? Traje varias. Ella le gusta, ¿no? Es larguera, ella. No, ella le pide el cuerpo, le pide más. A ver. Sí, me pide más. ¿Viste? No, pero ¿por qué? Con lo justo y necesario, cuando uno puede dar más, ¿no? No. Ok. Bueno, empecemos entonces. Tenemos que ser prácticos y rápidos. A ver, ¿qué tenés? Dale, estoy acá. Listo, tengo. ¿Se ve ahí, acá? Sí, se ve perfecto. Me encanta. Una musculosa. Muy linda. Divina. Parece como de cuero. Cuero es, ¿no? Es como de cuero, exacto, sí. Me encanta. La amo. Con ropa interior o sin ropa interior eso. Me encanta. Sí. Es que es tan lindo, tan sexy. No, bueno, bueno, no todo, chicos. Con un jet. Esta me gusta porque la uso tanto de día como de noche. Me gustan mucho ese tipo de prendas. Ah, bueno, me encanta. Depende como la look es. Me gusta, es como, es moderna, tiene un corte básico dentro de todo. No es que... Está bien, perfecto. No tiene postura. Aprobada por los chicos. Prenda número dos. Campera. Bien. Me encanta. Chaqueta de cuero. Me encanta. Ambo las camperas de cuero, me copan. Muy linda. Me copan. No, es un fuego. Esta campera. Divina. Muy linda. Muy bien, mucho rock. Me copan. Muy las pepas. También, de día, de noche, toda. De brum. Everywhere. Después, ponele. Este pantalón. Me encanta. Para vos, Eugenia. Es corte jean. Corte jean, pero bueno, no es un jean, ¿no? Está bueno. Está buenísimo. Está muy bien. Con zapatillas me encanta eso, Pia. O con botas. Mirá. Ah, sí. Súper deportivas. Me encantan las nuevas lanzas. Aguante las zapatillas deportivas. Yo soy muy fan de las zapatillas, pero de toda la vida. Bueno, y ahora están de moda, así que zapatillas. Obvio que tengo más zapatillas para entrenar. Clave. Auspicia New Balance. Y las sandalias. Muy bien. Las sandalias. Me encanta. Mirá, lo acabo de decir, los dos. Amo. Taco. A mí me gusta mucho el taco alto finito. Me encanta. Está bien. ¿Y tenés la última prenda? Tengo dos más, si querés. Dos más, dale. Si lo hacemos rápido, podemos mostrarlas, dale. Campera. Ay, qué linda también. Qué linda. Muy linda. Abrigada es esa. Este color, es clave este color ahora, esta temporada. Y está buena que no tenga en talla, es cuadradita, es linda. Es cuadrada, pero tiene la opción de achicarla a la cintura, si querés. Pero está buena si venga. Está buena eso. Muy bien. Y la última prenda, entonces, sería... Última u otra. La última, dale. Tengo dos. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Algo como más? Porque le tengo un cariño especial. ¿Ese motivo familiar o no? Y si el otro motivo, ¿cuál sería? Porque me encanta, porque lo tengo hace un par de años y lo amo, lo uso un montón. Los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos y el portaligas, dale, todo. Dale, listo. Este, este era de mi madre. Ay, es muy lindo. Muy lindo. Está buenín, re actual. Viste que ya todo le queda lindo. Y vos sos carita, sos rostro, mirá la cara que tenés, bebé. Yo te voy a mostrar eso, será que soy... Todo le queda lindo. Todo le queda lindo. Mirá, hay una campaña, salió ya. Por eso los chicos se calientan tanto con ella, porque ella da linda vestida, desnuda. Eso es lindo. Está como divertida, como que se emborracha más que vos. Me gustan mucho los tapados, las camperas. Ese, bueno. Montgomery es ese, mirá. Montgomery, está buenísimo. Es un Montgomery. Montgomery también, clásico. Y ahí. Me encanta. Genial. Muy lúdico. Me encantó todo. Buenísimo. Ahora, ¿cómo preguntar una cosa más? La última pregunta. Pía, noche corta o noche larga. No, se está pasando bien noche larga, obvio. Soy muy larguera. Yo se la paso bien y soy larguera, larguera. Claro, me la imaginaba. Tengo una cámara que está empanillando en este momento, Pía. Esas cosas no se dicen en cuarentena. Es porque me gusta cortar, ¿viste? Viste, larga. Larguera, larguera. Ok. Pía, te mandamos un beso. ¿Qué? Bueno, dale. No, dale. Dale. Es compañera. Ella es gaucha. Es compañera. Pusiste manito y dijiste, pero qué, pero qué. Pero no quiere estar sola en eso, quiere. No, lo que quiero decir, la estoy pasando bien como el momento en sí. Está bueno. Soy larguera que me cuesta cortar. Es decir, ¿para qué cortarla si ese momento es maravilloso? Ok. Después, si vamos a lo ahí, bueno. Dejémoslo ahí, chicos. Larga. Ok, muy bien. Pía, te mandamos un beso grande y ojalá cuando todo se normalice tengamos la chance de tenerte aquí en el piso de invitada. Te queremos. Seguro que sí. Dale, dale. Un beso para los tres. Muchas gracias, Pía. Un beso para Paul y los chicos. Cuánto material nos dio ella. Primero, que fue un repaso casi de los básicos que estuvimos viendo en el pertero. Verdad. Segundo, tengo a mi amigo Diego Novera en llamas, que está. Es el cumpleaños y encima hoy Pía Slapka. Está esquilando ovejas el amigo.